Quiero verte más, conocerte más, y amarte más que ayer, Señor Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria Quiero verte más, conocerte más, y amarte más que ayer, Señor Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria Y yo estaré, yo estaré confiada en ti En ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más Y al final, y al final de ver tu gloria Tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré Quiero verte más, conocerte más, y amarte más que ayer, Señor Sobre ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria Quiero verte más, conocerte más, y amarte más que ayer, Señor Sobre ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria Y yo estaré, yo estaré confiada en ti En ti, en ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más Y al final, y al final de ver tu gloria Tu majestad, tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré Y yo estaré, yo estaré confiada en ti En ti, en ti, en ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más Y al final, y al final de ver tu gloria Tu majestad, tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré Yo veré Yo veré Sobre ti Sobre ti Sobre ti Gracias por ver el video.